Al licenciado Juan Carlos Zapata Villalobos, bienvenido sea esta su casa, al Poder Legislativo y recordarle que tiene tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad a este cargo. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, diputadas, diputados integrantes de esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Quiero agradecer el día de hoy estar con ustedes y quiero iniciar mi intervención destacando la importancia que tiene el control interno en la administración pública. El control interno es un mecanismo que nos permite llevar a cabo un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Este ejercicio de rendición de cuentas se traduce en la obligación que todos como servidores públicos tenemos de que los recursos públicos que tenemos asignados sean ejecutados de manera eficiente y eficaz y destinado a los fines y al objeto para el cual fueron autorizados. En este caso, estas acciones de fiscalización se llevan a cabo por los órganos internos de control y es por eso que destaco la importancia de este mecanismo, porque así como hay el control interno, también hay el control externo, que son las acciones que llevan a cabo los órganos como la Auditoría Superior del Estado. Bajo este contexto, pues bueno, lo que quiero establecer es que si bien es cierto el órgano interno de control es una instancia que también es competente para sancionar los actos y omisiones de los servidores públicos, también debiera destacarse su aspecto preventivo, el aspecto preventivo como se visualiza, como la instancia competente que pueda anticiparse a los hechos. El órgano interno de control debe ser visto como una instancia también preventiva, no solo sancionadora, sino que se anticipe para determinar las medidas necesarias que permitan combatir los actos de corrupción, que permitan prevenir actos o omisiones de los servidores públicos y ello con el objeto de fortalecer la institución a la cual se encuentran adscritos. Es por ello que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, es la instancia competente que se encarga de vigilar la política en materia de derechos humanos, pero no solo vigilarla, sino también protegerla. Y en el caso del órgano interno de control, pues yo lo visualizo como una instancia coadyuvante de los fines y el objeto de esta comisión. Es por ello que yo destaco que la persona que sea designada debe tener la suficiente experiencia, la capacidad para llevar a cabo el ejercicio de este cargo. En lo personal, yo considero que cuento con esa experiencia, esa capacidad, en base a los cargos que he ejercido, en el ejercicio del servicio público. Me he desempeñado como titular de un órgano interno de control en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. He sido coordinador general de investigación y situación patrimonial en la Secretaría de la Contraloría del Estado durante más de 14 años. He sido, o más bien soy, perdón, titular de la Coordinación de Investigación y Normatividad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Es el cargo que hoy desempeño actualmente. Y es en base a este ejercicio de estos cargos que me aportan la experiencia, tanto en la materia de fiscalización de los recursos públicos, de la investigación, de los actos o misiones, así como la determinación de sanciones. Entonces, de ser yo la propuesta que elijan para ser designado, es un interés o una meta personal que el órgano interno de control sea visto como una instancia coadyuvante. Una instancia coadyuvante en el logro de los fines y objetivos de la Comisión de Derechos Humanos. Y para ello, pues bueno, implementaría diversas acciones, como son la revisión del programa de trabajo del órgano interno de control, al efecto de vigilar o verificar más bien que se ajuste a las disposiciones, a los lineamientos, bajo los cuales hoy por hoy los órganos internos de control forman parte del sistema nacional y estatal anticorrupción. vigilar y fomentar acciones que permitan una transparencia y rendición de cuentas, fortalecer mecanismos de convenios y también llevar a cabo acciones para fomentar una cultura de la legalidad y la integridad del servicio público. Creo que este es un punto muy importante que todos los órganos de control debiéramos ejercer. No sólo estar sancionando y fiscalizando, sino también la vertiente de prevención. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Zapata. Compañeras diputadas, ¿desean hacer alguna pregunta o observación? Perdón, mencionó en dos ocasiones el tema de las sanciones. Yo sólo preguntarle cuáles son las sanciones, si me pudiera mencionar las sanciones en caso de faltas no graves. En casos de faltas no graves, en casos de faltas no graves, pues por primera instancia tenemos la amonestación, puede ser pública o privada, la suspensión del servidor público y la inhabilitación hasta por un, la destitución y la inhabilitación hasta por un plazo no mayor a un año. Ok. Correcto. Muchas gracias. Pues bueno, agradecerle su participación en esta convocatoria. Muchas gracias y que tenga muy buen día. Igualmente, buenos días. Tardes.